hola buenas a todos mi queridísimo lesión 177 estamos aquí en levilla games esto es marvel spider-man episodio número 9 esta mañana hemos grabado y ahora vamos a hacer otro directo este es complicado de moverse por aquí los hay antes que tengo configurar el gato cada dos por tres o sea la capturadora no sé por qué o sea da problemas y se va y tengo que volver a ponerlo me alegro tanto de verte cómo estás como es bien estoy bien y tú cómo estás bien pero liada con rabia estoy bien y no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás expertos en devolverme mis palabras estoy bien qué pasa cuando no para de vencerte en la vida de los que están inocentes te puede ayudar ya lo hace ha ido a buscar material médico del centro de ayuda es increíble lo poco que nos duran los antibióticos no sé si están rodeados malabundos y gente necesitada quizás sea por algo que tal le va a maestrado hecho de acuerdo iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido en principio funciona todo de puta madre en principio digo en principio porque lo mismo falla la cámara quizás sea muy grande puede ser un poquito más chiquita un poquito eh ha sido un poquito quizás sea porque ha pasado rino por ahí está corriendo hay un contenedor médico en esa tienda quizás esto sea fácil gasa yodo pero no hay antibióticos seguiré buscando los dos están de nuestra parte eh vosotros venid aquí vale vale ya vamos ahí hay más material tengo que pasar por donde están ¿por qué quieren los pijameros destruir los centros de ayuda? tiene que ver con los quieren mostrar lo débil que es que no puede proteger la ciudad menudo jaleo mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos me da igual puta madre Spiderman deberías aprender a este chaval ¿dónde está? he de esquivar al tirador ¿vale? espero que no nos estén vamos otra cosa no pero el tío ese no es muy listo suministros venga ten lo que quiero antipióticos ¿no? sicilina perfecto no es que no entiendo de drogas acabas de matar a dos rinos rutas y horarios de los suministros ya gas casal caballeros lo siento es mi socio brusco no comprende el arte de la persuasión preferiría no haber visto eso tú llévate el vamos con un bote no haces mucho dos botes vale sí ha salvado a todo el mundo sí sí tú salas corriendo no creo que me haya visto tengo que ir pero bueno pero bueno solo puedo pasar por donde está él esto es innecesario hasta luego lukas ha faltado no creo que estar cerca de la salida basta de jugar ¿dónde estás? ha metido ha metido la cabeza hasta aquí como no me ha visto no pero es un juego tiene que tiene que dar tiene que dar trama tal quizás quizás te asalto si te gusta tengo que hacer que despeje la apertura madre de dios escúchame eso es un puto toro loco una aguja en un pajar a ver vale que la fuerza bruta a veces viene bien pero un poquito de dedo de frente también que me alegro que los enemigos sean tontos o sea no os voy a engañar no os voy a engañar danos la cartera y ya ayuda déjale en paz la cagaste chaval la puede poder pegar una palita empujando a la gente o qué así no tiene bien puestos cuadra las caderas ¿qué coño dice? en un momento parece Bas el de Far Cry 3 pues lo dejo tis no de mierda de recluso clases con Spiderman aprende espero tengo que contarte un par de cosas acabo de pegar un puyeta a uno lo he dejado al lado pero que acabas de decir ¿qué ha pasado? pues lo que te digo tío me acabo de intentar atacar un rinoceronte gigante y luego he dejado noqueado a un recurso y Spiderman ahí en plan de ¿eh? muy bien Miles échale un ojo a los team si los convictos se desesperan tal vez intenten asaltar el centro ya te llevo la delantera en eso si ocurre algo más por aquí te avisaré genial gracias Miles no sé yo voy dando vueltas como un pollo sin cabeza ahí está ya sé que trama Rino está atacando los centros de ayuda de Osco creo que sé cuál es su siguiente objetivo nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem parece cosa suya voy para allá Rino es capaz de provocar terremotos pero aguantando superaremos esto no pierdas la fe aquí control ¿cuál es la situación en Corea Town? puesto de observación establecido situación normal aló ¿qué tal estás? eh oye no viene a cuento pero ¿te acuerdas de cuando fuimos a estar en Island con Harry? ¿a buscar la mejor pizza de la ciudad? sí una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío ¿cómo olvidar? pero bueno voy a intentar cuadrarlo a dos no va a ser posible ¿verdad? ya está ya está desde luego Sable ha hecho que con el piase por Nueva York sea más emocionante y más letal si tantas ganas tenéis de volver a la cárcel no puedo negarme ya podéis asustar a algunos críos explicándoles los detenidos que os sentís ahora mismo ¡ay! es bastante sencillo de buscarse todos estos cabrones ¿qué puedo utilizar? esto ¡ahí va! ¡uh! que son más aquí y ya estaría Quizás deba Deba dejar de perseguir a la gente O sea, céntrate en lo que hay y ya está Por eso estabais tan gruñones Necesitabais una siesta Ya está Por favor, que no haya más Va a haber más enemigos del camino Eso está claro Vale, he visitado vuestra web Pero no ponía en ningún sitio Empeoramos las crisis Lo peor es que en una hora Estos tíos volverán a perseguirme Los de Sable sois peores que teleoperadores Ojalá hayáis aprendido algo con esto Aunque lo dudo Se me acaban los artilugios Pero es que mola reventarle ¿Qué queréis contigo? Tienen que estar aquí, ¿no? Agentes de Sable Justo a quienes no quería ver ¿Qué? Hay una bromita otra vez Chascarrillos multitud No sé Chascarrillos repetidos Yo qué sé O sea, yo si Yo si hiciera estas cosas Yo ya Contrataría a alguien solo para Los de Sable sois peores que teleoperadores Hemos ordenado a grupos de civiles Que se dispersen Y vamos a detener a los que se nieguen Ya está Y con esto son 100 cargos de agresión A un agente de Sable Ya está Ah, al otro lado En la otra punta de la ciudad Claro Si hay testigos Joder, estoy aquí al lado Es que me cago en la puta madre Es que me cago en la puta Y al que quiero darles a este Vale Vale Vamos a ponerlo serios Pero bueno Ya está Ya está Me da que estos atracadores Son cada vez más flojuchos Voy a poner el objetivo Le dais mala reputación A los mercenarios violentos Me va a calar, cabrón Claro Claro, no he ganado Pero ellos son los que tienen Seguramente Esa es la que me ha gustado A todas las unidades Recibidos avisos De disparos De prisioneros En vehículos Diríjanse a Colombia Ya no Ya no os habéis visto En la misma Nunca, cabrones Venga Me metiste en Riker Spiderman Ahora Suelta Eso demuestra Que no estaban listos Para la vida Por eso estabais tan groñones Necesitabais una siesta Atención Necesitamos agentes Para conocer Vale, 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 vale Ya me voy Ya me voy Joder Vale No se os ha ocurrido Que si me detenéis Tendréis que luchar vosotros Contra los manos ¿Eh? Lo peor es que En una hora Estos tíos Volverán a perseguir Por favor Vamos a centrarnos ya Pero qué manía Tiene la gente Que viste igual Con intentar Matarme Buenas noticias Habéis ganado Unas vacaciones En la isla de Ray A los agentes A los agentes En Manhattanville Solicito actualización Los agentes de Zable Son encantadores Siempre acuden Cuando menos los necesitas Procedemos a detener Vamos a interrogarlos Vamos al otro Me da que esto No va a quedar bien En mi expediente Y luego vendrá El J. Jonah James Y son de mierda Y dirán Es que Spiderman Están atacando A los nuestros Y tú en plan Dijo Aún tus putos muertos Son desgraciados Me está entrando Una mierda No sé A lo que me refiero Con mierda En plan de Borriña Un sueño Yo de las 8 Despierto Estoy reventado ¿Quién es Pouk? A lo mejor Podríamos No sé Hablarlo Lenora ¿A qué viene Formar equipo? ¿No eras un lobo Solitario? El fin justifica Los medios Spawk Brumado en la vida ¿Y cuál es el fin De estos medios En concreto? La libertad Llevó el fraco Se acabó Rino Estoy dando lo suyo Vale Quizá debo a callarme Vaya A mí me gustaba El traje Es tan resultón Poderías estar contento Sin el traje Te daré menos ¿Ya está? Acabemos con esto Sí, claro Lo que me faltaba Unete a la fiesta Somos pocos Un bebé de 8 toneladas Hacer el trabajo De un hombre Scorpion Te quiero Pero interrumpir Es de mala educación ¿No? ¿Qué iba a hacer Si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Te quedamos una patada en el culo que vamos Vamos a buscar otro lado A buscar otra cosa La aguja Ahí Joder ¿Habéis elegido un hombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿No llegamos a... ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman Y nos hicimos probando Con su cadáver Pero me ha entrado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Cómo me cargo al Scorpion? ¿Qué te ha prometido Octavius, Scorpion? Pero nos vamos a ver Es que no salgo de una y me meto en otra Si fracasamos por tu culpa, Gargan Sabrás el dolor que este traje puede infligir Tu prueba, rogeras A lo mejor te saco del traje yo mismo Empiezo a pensar que no me necesitáis ¿Puedéis solucionar esto entre vosotros? Mira, ahí Así que te parece idiota ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué más queda por aquí para reventarle a Rhino en la cara? ¡Eso! No puedo creer que tenga que lidiar contigo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? El Scorpion ha caído Esta es la mía ¡Cándera ya estos cabrones porque vamos! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? Sí, tú, bicho raro A ver No estás pa' achar cohetes, eh Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias Lo va a matar O sea Una cosa Bueno, es que no sé quién va a matar a Rhino, claro Vale, Yuri Cuatro menos Solo quedan Octavius y Lee Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el antisuero Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Epit, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe No hay rastro de él Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho ¿Vienes a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de seibol Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado ¿Cuántos residentes hay en el ático de Osborne? Puedo colarme, averiguar dónde está el laboratorio y salir Si algo sale mal, te llamo para que me compras Claro, te metes en la boca del lobo y luego me llama para que el interés El asunto, o sea Espérate a que esté cerca y entra Entrar, le dices Oye, no te metas Ay, pero ¿por qué no me puedo meter? No sé qué, no sé cuánto También se mueve tu equipo No tienes putos poderes ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te dedicas a hacerle fotos a las cosas Puto, no entres Ah, pero quiero ser tu utilidad Me eres más útil viva que muerta Díselo claro ¿Qué faltaba? Paranoico, conspiracionista Esos son los calificativos que la gente me ha puesto para menospreciarme Pero ahora, tras años de advertencias, aquí estamos Spiderman no ha desencadenado una plaga sobre nosotros Y claro Y la torre de los Avengers 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 Spiderman afirma ser un héroe Era conocedor Avengers Y aún así No nos lo asistió O bien pensó que lo tenía todo controlado Pecando así de negligente O estaba involucrado Lo cual le convierte en otro terrorista O sea, lo siento mucho por ellos Les apañen Vale MJ Estoy bastante cerca Avísame si tienes problemas Llevamos 33 minutillos de directo O sea, perdón De vídeo 36 de directo Lo más probable es que me acabo Spiderman hoy O sea No parece muy complicado Vale El ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad El alcalde Osborne vive ahí Ahí está la sala de seguridad Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están cabreados Quizá puedan servirme de distracción Restringido señora Ya voy, ya voy Tranquila ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor No por ellos, no por ellos Cuanto más estemos aquí Mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción Ha estado estornudando un montón ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir Tiene un nuevo y sofisticado sistema instalado en la sala de seguridad No hace falta buscar Y bueno Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad ¿Para quién me va? Eso bastará Ah, sí Vale, va A por ellos La sala de seguridad está abierta Solo tengo que colarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Hasta luego, Lucas Algunos agentes de Sable les encantará conocer Pero bueno Hablo yo Tengo que darle la vuelta No sé cómo va No sé cómo ha pasado eso Buen chico Seguro que Sable ofrece El control del ascensor Está en la sala de seguridad Ahí no está A mí ¿Dónde? ¿Quién le ataca? Una alerta Ha funcionado Norman está desalojando Y el ascensor está desbloqueado Hora de subir Ascensor al ático Eso es Norman y Sable Justo a tiempo Hasta luego A ver ¿Cómo te explico esto? Si te están pagando Por lo que sea que estás haciendo No te lo mereces Hablo con la señora Sable O que la mierda se llame A ver ¿Dónde estás? Un sobrinito Está la consola Y el ordenador Que van a echar humo En serio ¿A quién cojones le gusta el puto verano? Me cago un dios Que no llego Ya estoy Estoy de vuelta Los guardias de Norman se han ido Si esconde algo aquí Lo encontraré Aviso Activando vueltas contra incendios Iniciando autodiagnóstico Mantenga la calma Si Los planos del apartamento Hay mucho espacio tras la pared Con el retrato familiar ¿Quién deja tanto espacio Sin usar en un apartamento En Manhattan? ¿Qué retrato familiar? MJ Hay más actividades Sable por ahí abajo Que estarán trasladando a Norman Temo que me hayan visto Puede que yo haya tenido algo que ver Mantén las distancias Debería valer por ahora Puertas cerradas Hasta que acabe la comprobación ¿Qué más quieres que haga, chica? Los magníficos chicos Osborne ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo De máscara de combate Puede revelar debilidades estructurales Joder ¿En serio me hago polvo las orejas? Vaya Esta máscara es increíble ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va Ah, es lo único que puedo averiguar Perfecto Norman dice adiós a su hijo Esto debe de ser cuando Harry Se fue a Europa el año pasado ¿Por qué tanto drama Por un viaje a Europa? Vaya El código para el teclado El código para el teclado Pero aquí no hay nada ¿Eh? Factura de una cerradura Con teclado numérico Han usado el último día de Harry Como código Debe de ser cuando fue a Europa No pone ningún Harry Last Day Yo qué cojones sé que Norman podría volver En cualquier momento Debo encontrar el código del panel El último día de Harry Sé que se marchó el verano pasado Pero fue en julio o en agosto Harry escribía un diario ¿La apuntaría ahí? Norman dejó cerrada La habitación de Harry La querría intacta Para cuando Harry volviera Pero ¿Dónde puso la llave? La habitación huele A gente rica Me pregunto si todo este vino Será del viñedo de Norman en Borgoña Joder Ha saldado Oye, es nuestro amigo Norman La ciudad está en estado de emergencia Pero Norman se la sigue arreglando Para que le hagan la colada Menudo héroe Hola, papá Voy de camino a ver al doctor Michael Para la última inyección Antes del viaje Oye Si quedamos ¿Podrías coger mi diario De mi habitación? Quería Registrar algunos pensamientos En el gran día En el gran día del viaje Es igual Por serio La consola Cada vez me preocupa más Gracias por la misma A veces se escucha Uuuuuh Te quiero Vaya Hacía tiempo que no oía La voz de Harry Se le nota Cansado Palirucho Enfermo Debo registrar su habitación La habitación de Harry Está cerrada Me pregunto Donde esconderá la llave Acabó en la puta madre Chaval La mierda Las llaves Puta grabadora Siento el retraso Hacer un mensaje creado De hecho de menos Sobre todo hoy He mandado a Harry Lejos A que se Trate Se recuperará Estaba enfermo Lo prometo El desarrollo De GR27 No llegó a tiempo Para salvarte Pero funcionará Con Harry Mantendré Su habitación Intacta Para cuando Regrese La llave Se queda contigo Sé que la mantendrás A salvo Espera Norman envió A Harry A que se tratara Creía que se fue A Europa Por cuenta propia Que nos escondiste Harry El diagnóstico Terminal De Emily Sabía que estaba Enferma Pero no que era Genético ¿Se haría Harry Las pruebas? Vale O sea Es la mujer Tiene que estar En una foto La madre De Harry Emily Nos burlábamos De él Por llamarla La mamá Más guapa De mi Bingo Fijo Que es La llave Del cuarto De Harry El dinero El poder La fama Muchas cosas Mujeres O hombres Algo me dice Que Harry Estaba en la Putis La mierda La última Entrada Es del 18 De julio 07 18 07 A ver 07 18 Me voy a Europa A Europa A Europa Hoy Ja No sé Cómo va a salir Esto Mi padre Dice Que no hay Riesgos Pero eso Dice él El doctor Michaels Cree que es Más bien Un 50 50 Así que Vale Quizás no lo consiga Si eso ocurre Apuesto a que estarás Leyendo esto Papá A quien quiero engañar Seguramente ya lo estés leyendo Norman Siempre tiene que saberlo todo Así que papá Si estás leyendo esto Y ese No hay riesgos Termina convirtiéndose En otra falsa promesa De la campaña De Orgut A mí me un favor Y enséñale Lo siguiente A Pete Y MJ Solo a ellos Por favor Gracias papá Te quiero Para Peter Parker Y Mary Jane Watson Chicos Lo siento Lo siento mucho Si estáis leyendo esto Mierda Esto es duro Incluso en una carta Hipotética Me resulta difícil Ser sincero Allá va Estoy enfermo Muy enfermo Los médicos creen Que es lo mismo Que tenía mi madre Neurodegeneración Rápida Prematura Lo sé Desde hace Un tiempo Lo sé desde hace Un tiempo Pero pensé Que podía con ello No os lo dije Porque Bueno Porque no os lo dije Me preocupaba Vuestra reacción No soportaba No soportaba la idea De veros pasar Por lo que yo pasé Con mi madre Verla sufrir Sabiendo que no podía Hacer nada Verla marchitarse Fue peor Que la muerte en sí Hace poco La cosa se puso fea Sabéis todas esas veces Que estaba cansado Por haber estado De fiesta O ocupadísimo No había estado De fiesta Ni ocupado Sino enfermo El viaje a Europa Es una farsa Me voy a recibir Tratamiento experimental A largo plazo Mi padre lleva Una eternidad Trabajando en él Promete que funcionará Odia El mote Que le han puesto Los técnicos El aliento del diablo Dice que hace Que algo bueno De miedo Pero quizá El aliento del diablo Sea lo que necesito Un poco de mal Puede Hacer mucho bien Vale Ha llegado mi padre He de irme Coño Que me acabo de hacer Yo aquí Me he quitado una costa Y me está sangrando Pero vamos Ya está Vamos que Que le iba a palmar No deberíamos Precipitarnos Sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar La producción Quedarás totalmente Desprotegido sin mí Estoy totalmente Desprotegido contigo Voy solo Fin de la discusión Te callas Puta Espera Voy a tomar aire Pete La cura de Norman Está lista Va hacia el laboratorio Ahora mismo ¿Puede seguirle? No sin que se dé cuenta Alguien ha dopado El café de Sable hoy Sus hombres están En modo alerta Ya les han dado un aviso Vale Pues prepárate Casi tengo la ubicación Algo se mueve Un momento Creo que tengo Algo a control Un momento Eh ¿Quién anda ahí? Fuck La puta madre No hay nada Ni como en la patrulla Un momento Control He oído algo Atención Creo que no estamos Solos Vale Lo inspeccionaré Despejalo Control Falta alarma Un momento Control He oído algo Eh ¿Quién anda ahí? Yo con girarme Vale 18 de julio Bingo Como una Me cago en la puta Vale ¿Qué es esto? Muy turbio He de averiguar ¿Dónde está el laboratorio De la liga ¿Qué es esto? El puto don de verde ¿No se ve nada de mano? Parecía un billar Y Casi un billar En un laboratorio Parece que a Norman Le va el rollo De científico loco Vaya Norman ha ganado El premio al mapa Más elaborado Parece el upper website Despliegue de tropas Parece que Norman Rastrea los movimientos Del doctor Michaels Festival de lo turbio Aunque Tiene sentido Michaels Concibió el aliento Del diablo Puedo encontrar El laboratorio Del aliento del diablo Será una propiedad De Oscar Protegida por Sable Y frecuentada Por el doctor Michaels Coges Le haces una foto Y la envías Registro del GR27 El proyecto Se ha ido al garete El GR27 Es una cura No una enfermedad Pero la prensa Hará oídos sordos No sé Pero conocen El morboso nombre Que le han puesto Aliento del diablo Y lo están usando Para sembrar el pódico No saben lo que puede hacer En realidad Curar el cáncer Enfermedades Y defectos congénitos Ay Si investigamos un poco más Sé que podemos perfeccionarlo Pero Me tocará limpiar Su imagen En los próximos 18 meses Qué pérdida de tiempo El aliento del diablo No es una enfermedad Sino un intento de cura No lo puedo creer Arañas Norman está intentando Reproducir las habilidades De Peter Las etiquetas De estas jaulas Bioelectroquinesis Camuflaje óptico Qué demonios Intenta crear Electroquinesis Camufla... La araña de maíz morales Por si no lo sabíais Maíz morales Si te toca Te electrocuta Y si... Y se puede hacer invisible No Y entonces Ahora qué Parece un mapa del Upper Website El Dr. Michaels estuvo... No Solo es una patrulla de Sable Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels Edificio de Oscorp Ni ra... Creo que no he elegido bien los parámetros Estoy buscando un edificio de Oscorp Con mucha seguridad Y que el Dr. Michaels visite Edificio de Oscorp Ni rastro de Michaels o Sable Este no es Los chachos Tiene que seguir ese La ubicación del laboratorio estará Donde coincidan las tres cosas Edificios comerciales Vaya Qué de edificios de registro Bravo 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 GR27 Es el nombre en clave para el aliento del diablo Bingo La décima con cacidre No es Te metes en Google Tan Décima con cacidre No es Sabía Décima con cacidre La oficina de registros de Oscorp El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto GR27 El incidente Martin Lee ¿Qué es esto? Y ya estamos Estaré Justo al lado Pues relájate Y deja que la medicina haga efecto ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Soy ! ¡Soy ! ¿Quién me ayuda? ¡No! ¡No! Creía que esto era una consulta El chico parecía listo Voy a entrar ¡No! No puedes Es muy tarde Los ha matado como no ha debido de escuchar la grabación. ¡Ay, señor! ¡Qué diabo! ¡Coño, que nudo! ¡Qué diabo es tonta! ¡Deja que te muerda, total! ¿Qué puede pasar? 42. ¿Sería ese Spiderman? ¿Sería Spiderman? ¡Pierda! ¡Puta! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah, vale, vale! Está bien puesto el sonido y todo. ¡Algo se mueve! ¡Un momento! Creo que tengo algo a control. ¡Un momento! ¿Qué ha sido eso? ¡Todo despejado! ¡Control! ¡Un momento! ¡Control! ¡He oído algo! Tira para allá, no me toquen las narices. ¡No hay nada! ¿Qué coño ha salido aquí? No es que se hayan muy listos. ¡Sí! Estoy mirando un sofá. Una mano que pasa... He de despejar el balcón. ¡Chacho! ¡Me iba a ver! ¿Qué quería? ¿Que me moviera? He de despejar el balcón. ¡Control! He oído algo. Voy a comprobarlo. ¡Está ya! Venga, ya. Se han pirado. He oído cosas. Es que tengo la pistolita, es verdad. Voy a pegar un calambra que le voy a dejar tieso. Dos segundos. Esquita noroeste. Vale, Pit, ¿listo? Un momento, espera. Tarde. Te toca. Hasta luego. Deberías haber dejado que oliera un poco el... Ya sabes, el asfalto. En plan de que simplemente le pasara la cara por el asfalto. Se hubiera matado igualmente. O sea, estás cayendo a peso. De repente viene otro cuerpo con una velocidad. O sea, es que te tiene que partir. Como mínimo romperte algo. Play, por favor, ¿puedes parar? Voy a probar una cosa. No sé si va a salir bien. Espero que salga bien. ¿Está saliendo bien? Si me dejes un segundo... Debo conseguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Ligioto y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale. Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? No sé cómo cualquiera es esto, pero el cabo de la puta madre. Eso intento averiguar. Están en la décima y tecidral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero. A ver, debería enfriarse más. En teoría, sí. Debería refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. No, parecerá pillarme... Esto acabará pronto, lo juro. Uff. Qué claro. Es que me da un miedo tenerla así. Se ha ido la imagen y no se ha ido nada. Seguímoslo en directo. Perfecto. Voy a dejar un cojín, literal. Voy a poner un cojín ahí, por si acaso. Que Dios no quiera que pase, pero por si acaso, con unas malas que han continuado el golpe. Y si te vas para el otro lado, me haces padre. No me dejan entrar en mi edificio. Al parecer está en cuarentena. He puesto la piel infertigal. Que no se si me puede. Que se por como un delincuente. Oye, me parece indignante. Le prometo que informaré a las autoridades pertinentes. Las emergencias no permiten la revocación de los derechos humanos. Tal vez los funcionarios a los que haya votado no velen por usted. Pero J. Jonah Jameson lo hará. J. Jonah Jameson para alcalde. ¿Os imagináis que en el siguiente juego es alcalde? No estaría nada mal, la verdad. Sería bastante gracioso. J. Jonah Jameson para alcalde. J. Jonah Jameson para alcalde. Si tantas ganas tenéis de volver a la cárcel, no puedo. J. Jonah Jameson para alcalde. 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 Que pasa chaval? J. Jonah Jameson para alcalde. Algo yo con el Me acabo de pegar un semáforo ¿Dónde estás, chacho? La próxima vez Quedaos en la cartera Nos saldrá más a cuenta Heard Kling Ya, bueno Está todo el puto Nueva York así O sea, lo siento No puedo estar en todos lados, compañeros Vamos a arrancar No estoy cómodo grabando Ni jugando así Porque tengo la Play en vertical Y me da puto pavor Cuando digo que ojalá mejore En la Play 5 El rendimiento Minimo la refrigeración O sea, por favor Me da igual que la Play sea fea Que ocupe un medio escritorio Que no se caliente O sea, no quiero tener Aún la puta madre Pero la madre Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Escúchame, que son unos putos Kansi, ¿no? O sea, yo voy haciendo mi trabajito Por ahí Hombre, entiendo que el lector Lo que es el lector de la Play 4 El lector Blu-ray No se caliente Eso lo comprendo perfectamente Pero me cago en la puta madre El resto de la Play Le puedes echar un huevo Que lo haces O sea, en serio, por favor Señores de PlayStation O sea, no soy un youtuber importante Ni un streamer importante Tampoco lo voy a ser Pero si alguno de vosotros Llegará a ver esto En serio Un ventilador gordo ¿Eh? Quiente el aire Que se ventile Que se enfríe bien No queremos estar gastando Los 300 En 400 pavos Y 300-400 pavos Ya es barato, ¿eh? O sea, ojo Ya lo estás pillando De segunda mano Las primeras Los primeros meses O lo has pillado de oferta Con algo Pero lo que voy No queremos estar pagando Una pasta Para preocuparnos de Hostia Se me va a calentar Se me va a quemar Voy a tener que comprarme otra O sea, a mí ahora mismo me dijeran Te cambiamos la Play 4 por... Yo no sé O sea, si... Es que si pudiera Si a mí no me dijerais Que la Pro La Playstation Pro Es mejor A la hora de... Refrigeración Pero no cambiaba O sea Me da igual que Falten unos meses Para que salga las 5 Me dice Oye, mira La Playstation 4 Si la... Si la de la Playstation 4 Hicien pavos más Y tienes la Playstation Pro Vale, nada ¿Dónde está? ¿Dónde ha sido? O sea, es dejar de cargar A tus subordinados Te vas a quedar solito Y desolado Ella Solito y desolado Vaya Ha durado Osborn Fuck you Putos demonios Putos demonios Para poder seguir al día El laboratorio A noquear francotiradores A noquear francotiradores ¿Cómo en coño creéis que... Tengo que deshacerme rápido A Fett no, no. Vaya. Siempre hace el mismo ruido a la cabeza cuando se revienta contra algo, eh. Lo voy a intentar. Duerme la mona. Los demonios han acabado con Cyborg. Lee está en pie de guerra. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Los hombres me comen los huevos. Lee ha eliminado a los agentes apostados aquí. No van a encargarse de nada. Estás avisado, superhéroe. ¡Vaya. La hora de ver. Bueno, nosotros vamos a preguntarles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú debe aclarar? ¿No había aclarado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Valiente mierda Solo quedan 3 O 3 menos No me lo creo ni yo Por favor eh Tengo que hacerlo rápido y entrar No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me voy a tirar un edificio encima eh Una estructura, perdón Tú eres el tigre Todos, cabrón de mierda Demonios y Sable despachados Tengo que seguir Ali Vale va En vez de chicos ¿Por qué no hacemos equipo? Matamos a Ali y luego nos partimos las bocas Y todo el mundo No venga va Al menos acepto eso Pero que la madre que me parió pesada de los cojones Ha sostegado a mis hombres Destruido mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón Para que no te mate ahora mismo Escucha No me caes bien ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio Ahora mismo Y va a matarlo si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Pero no ambos Eso es que todo güey Me ayudarás a proteger a Norman Después de eso no prometo nada A mi me vale Pues prometen lo mismo O sea Cierra la puerta Ah si Ay quema Esto es de locos He de hallar la manera De llegar al Martin Lee Que conozco El hombre que creó Festín No hay otro camino Viajes psicotrópico Viajes psicotrópico ¿El accidente? Sé lo que les pasó a tus padres Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Mis padres murieron por mi culpa Por lo que me hizo Osborn Bueno Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo de mis padres Hacer honor a su legado Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer esto Martin La sombra La iluminación Es una puta maravilla El dolor de él Su ira Están alimentando su poder No te digas aparte de las putas piernas Ya momentos antes Es la única muestra Se la pone No No Martin Oye Te lo dije Lo siento Fue un accidente Solo Intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Ate quieto bicho Esto no te devolverá A tus padres ¿Por qué insistes en salvar A este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti Martin No dejes que la venganza gane Lucha Ale Por hacerle hablar Es que te calientan la boca Por gilipollas Osborn debe ser castigado Ha inventado esta equipa Como un cáncer Demasiado tiempo Osborn merece justicia De verdad Y no la tendrá Menos que pares ahora No pararé nunca No pararé nunca al menos es el enemigo al que pueda tocar mate de la puta cosas para lanzar cosas para lanzar ¿no hay cosas para lanzar? tiene que haber cosas ya para lanzar gracias ya por favor calientale la boca más o hazte la daquiri la madre que me parió lo que es baruto con un yuriki de ese claro sé que puedes vencer al demonio martín ¿vencer al demonio? ¡yo soy el demonio! yuriki de ese ¡Todo esto acabará pronto! ¿Aún sus tripas? ¿Aún sus tripas? ¡Madre jadrones, piches! ¡Ya! ¡Eso ya logramos! ¡No puedo rendirme! ¡Ya casi está! Tengo un Gargaro en todos estos antes ¡Esto es! ¡En luz! ¡Gracias! Mira lo que me ha costado Ahora coges la espada Y giras No pasa nada Mátalo A las 5 y 20 llevamos una hora y 26 No sé cuánto me quedará Pero yo tomo muy poco Espera Pues parece que el invento sí que ha funcionado O sea Parece que se enfría menos Chacho Te quitan la máscara La haces así Y te lo tragas Le pegas una paliza Pero ya te la has tragado No lo tienes ahí bien protegido Pero bueno, por favor ¿Otto? Esa cara que pones Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? Filho de puta Creo que tenía yo Es que yo recuerdo Este tú lo sangra que has soltado Te has reventado Yo recuerdo que a mí me se O sea Me recomendaron poner O sea, hice una huevera Debajo de la plixión 4 Para que se enfriara Y funcionaba Y funcionaba Pero Debe ir al hospital No Al hospital No A Festi Esto está a puntísimo de acabar No sé si siempre lo hago O sea Diez episodios Una media de diez episodios Acaso lo acaban las series Tampoco es muy complicado O sea Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo Pero haré lo que pueda Trae Mascarillas, guantes Cualquier cosa esterilizada Gracias Gracias Agradecemelo No muriéndote Oh Dios mío Es que la han dejado al lado Te conoce No sé cómo de rápido Funciona tu curación Pero Pero ni siquiera Tiene el traje No sé Vivirá Debe descansar Despacio ¿Dónde está May? Madre mía El corona Sí que pega fuerte Fuera bromas Pega fuerte Es que no es humor negro No es una referencia Ya sé ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé si puedo vencerla Puede que no Quizá Spiderman Necesite ayuda De su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó A construir esos brazos Seguro que encontrará Una debilidad A por ellos, tigre No Voy a hacerlo así Bueno A número 12 A número 12 A número 12 Vale No No Esto no es Quizá esté aquí Tampoco ¡Ah! Spiderman 2 Está claro Spiderman 2 Lo va a llevar Maís morales O sea, tiene que llevarlo a más morales Está como la ciudad muy calla 8 puntos, habilidades Puta madre Misiones Trajes Mira, está como mola ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos Spiderman con el traje? No, vamos a pasar el pierno con el traje actual Pero este mola un huevo Una vez Da igual negro que blanco, ¿no? Mientras están en el mismo poder Me da igual Un graffiti de Jonah Jameson O Jonah, Jonah, Jonah Jameson O Jonah, Jonah Jameson Vamos a ver, vamos a ver Dile a tu jefa que me come los huevos Spiderman Hola Tío, tengo que cambiar de número Tengo que dejar Nueva York Los últimos acontecimientos me hacen dudar Que rescataras a Osborne pese a su odio Eso me ha afectado Debo volver a casa Pensar en la vida que he escogido Jope Te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal Por desgracia el escuadrón letal se queda Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no Y Osborne sigue pagando Lo siento Casi son buenas noticias Ya ve Te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres Spiderman Hasta la vista Qué mujer tan extraña y violenta Es la última oportunidad de mejorar tu equipo y habilidades Antes de terminar la historia Continuamos Más que no mejorar Vamos a acabarlo, hombre O sea Qué tristeza Lo importante Aquí en este canal lo importante es la historia Al menos Mis acciones Que van a ser pues eso Las que Las que me salgo de los putos cojones No vais a ver Y episodios en plan de Pero bueno ¿Dónde está tu puto traje? Spiderman ¿Qué se hace? Fallo, fallo gordo Si metes no sé cuántos trajes Pues haces una cinemática de cada traje A ver si va a hacer un traje ¿No? ¿Se va a hacer un traje? Coño Este es mejor que el blanco Las cinco y media Y vamos ahora Y media grabación Perfecto Se le pegas un puñetazo en la nube Al doctor Octopus Y le arrancan los brazos En un año Los biológicos incluidos Orgánicos Como queráis llamarles De nuevo Tenemos imágenes en directo Del alcalde Osborn Retenido en la soclea De la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras Mentiras Chacho la pedillera Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado Otto Y siempre lo serás Luflo Llega Spiderman y le salva A por él Vamos a calentarle la cabeza La cabeza literal Se la voy a partir Dame el antisuelo Otto Llevas toda tu vida Ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quien No queda mucho tiempo Por favor Entregaré el antisuero Cuando Osborn Pague por sus crímenes Tú dame el antisuelo Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn No Siempre vuelve Tienes que perderlo todo Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades Como que no Estás puto enfermo Te estás muriendo Joder Desgraciado Vamos La gente se muere Necesitan el antisuero ¡Ya! Juraré esta ciudad Después de acabar con Osborn Vale Le acabas de clavar un gancho en el pecho Colega Por favor Pero que les pasa a los supervillanes Que una cosa Yo que sé Entiendo que sea un puto rinoceronte Y todo lo que tú quieras Pero chacho Que es un puto mierda Un puto científico Ya tengo claro lo que quiero Ahora lárgate Antes de que Te calles la boca Dame el antisuero Te prometo que Osborn Responderá de sus actos Mentiroso Eres como Osborn Un embustero Ojo nieve Cuidado agarro Chacho Que ha sido del hombre Que quería ayudar a la gente El débil El perdedor Ha desaparecido Os lo voy a sacar a hostias cabrón Basta de juegos Espera, espera, espera ¿Qué pasa si te has arrancado? Es lo importante ¿No? No entiendo Pensaba que se acababa aquí Menuda decepción Parker Lo sabías Intenté avisarte Peter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Es hecho que estas son las últimas No más que para mí Para mí también Deja que se reviente contra el suelo ¿Cuánto te queda ya de esta chufa? Antes de las chufas tienes que acabar Horizon Keep going Relax your deep speech No ves el daño Que estás haciendo Nunca lo entenderás No has sufrido como yo Una pica bro Que te pienso reventar la cabeza Qué puto muerto Ojalá Que se fuera del barrio bajero Y el pagallo Que me ha reventado Vuelas O sea que es un científico Que lo único que ha hecho de ejercicio Se levantar la taza de café Cada mañana No puede salvarme Todas las malizas que se ha llevado Tendrás que salvarte a ti mismo Se me estaba diciendo Que le faltaban funciones motrices Y su puta madre Que era un cáncer O algo así ¿No? Muchacho Ya estaba debilita Imagínate ahora Otra vez Ya está Ya te has cansado No es cansancio Es dolor Pero bueno Esta es tu última lección Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones más difíciles Estoy De De acuerdo ¿Ahí está? ¿Ahí está? Es el antiguero ¿Dónde está el frasquito? Se ha hecho el frasquito ¿Cómo está el frasco? ¿Cómo va la play? Al menos no hace ruidos extraños No sé Quizás lo que debería hacer Sería poner un ventilador cerca O algo Eras como un hijo para mí Tendría que haber sabido Que me darías La espalda Como todo No sé Hijo de puta En toda la boca O sea Tiene el cuello así colgando Con una mesa aquí Le pegas un golpe fuerte Ya está Como los conejos Sí, sí Lo que quiero decir Se sienta así Está así ¿Veis? Le pegas un golpe aquí Ya está He mudado Una responsabilidad Usar nuestro talento Para los demás Aunque ellos No lo aprecien Tenemos que hacer Lo que es mejor Para los que son inferiores Ya está Aunque no sepan entenderlo No te equivocas Quería ser exactamente Como tú Ahora están 1500 puntos Me enfrento a mi profesor De TCG Y pasa esto La madre que os parió Hijo de puta Bueno, te parió Sí, por supuesto Tienes razón Ahora lo veo Nah, Pao, ya lo ves La interfaz neural Me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla Juntos Se ha hecho O sea Si me ayudas Debería partirle el cuello O sea Te tienes que asegurar De que muera Eres Spiderman ¿Sabes lo que quiero decir? Se llevarán mis brazos A ese Spiderman Y si lo supervillaron ¿Sabes qué es? Es Spiderman Van a tu casa Y te reventan A tu tía A tu perra A tu novia A todos Mátalo Yo soy el simulacro Para cuando alguien Lo concede Pero no puedo acceder A cambiar el título Desde aquí No sé O sea Tengo que cambiarlo No lo recuerdas Y además Te gustaría saber Que tu secreto está A salvo conmigo ¿Ves? Te está amenazando Parte del cuello Haz lo que juzgues mejor Doc Igual que haré yo ¿Puedo cambiarlo? Ah, sí Ya está ¡Pieter no está! ¡Pieter se fue! ¡Pieter se escapa de tu vida! Acaba de entrar a una persona Y me acabo de ver eso Pues cantar Y siendo gilipollas Ya lo he cambiado Ya lo he cambiado Por cierto Se ve todo bien ¿No? O sea Lo pude preguntar otra vez Después de Casi dos horas de directo Se ve todo bien Se me escucha bien A mí el juego Todo perfecto ¿No? Espero Aún es viable Pero necesitaremos Toda la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tardará? Algunas horas Quizá un día ¿Y si lo usamos Para curar a alguien ahora? Pero no quedará Para los demás Te dejo unos minutos Es una jodienda Bastante gorda ¡Hija de puta! ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa de ti Tener la cura Para poder salvar a tu tía Tu familiar querido Y Pues eso Tener una cura Eres capaz de Multiplicarla Pero Pero pues no va a llegar a tiempo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? He perdido, sí, él sí que ha perdido, he perdido a su tía. Bueno, pues, creo que hasta aquí Spiderman, hay DLCs y tal, no me voy a comprar los DLCs, o si alguien está viendo esta serie y espera con los DLCs, no me los voy a comprar. No voy a gastar 20 pagos, se lo hice una vez con el Horizon, me arrepiento. ¡Qué pedazo de aguja, compadre! Escúchame, eso es el tamaño de tu puta vena. Bastante gorda, ¿eh? O sea, te has tenido que dejar marca para toda la vida. ¿Qué cojones son los que están al lado? Supongo lo del gente del festín. Pero vaya. Los funerales son bastante extraños, a mí siempre me han llamado... A ver, no me gustan, es obvio. Pero siempre me han llamado muchísimo la atención. O sea, ver tantos sentimientos juntos a la vez, o sea, sabiendo que algo está mal. O sea, es en plan, sabes que es triste, sabes que está mal lo que ha pasado. Pero ves a gente riendo, a gente llorando, a gente charlando normal y corriente. Yo hice, yo, cuando faltan abuelos, hice mezclas de todos. Tres meses después, tres meses más después. ¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Sabía que podrías. ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? No, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Es bueno saberlo. Ahora puedes ser cocinero y matar a un pulpo... Y cocinar a un pulpo monstruoso que está a punto de cocinar a la ciudad. Cocinar a la ciudad, ¿sabes? Pero no es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. ¿Qué tal si te vienes a mi casa ahí? Puedes quedarte en mi casa. ¿Es? Si quieres, claro. Si quieres, como amigos. No, quiero decir que sí. O sea, no, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que si... No, sentad ahí. Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ahí se ve un marquito. ¿Por qué nadie me avisa de estas mierdas? Ya lo sé, porque nadie me ve. Y los que me ven se callan con putas. Bueno, también es verdad que nadie tiene el mismo toque que yo. Bueno, pues, hasta aquí creo que había el parte final. Y créditos al final. Me voy a tener que esperar. Bueno. Vamos a esperarnos hasta que acabe todo esto. Mejor de no poder adelantarlo. Usa para omitir. Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Haz como yo. Aprovecha los vídeos para hacer review. Bueno, aquí mismo. Ok. Ah, vale. Review, perdón. A ver, él lleva hablando del juego durante todo el... Durante todo. Eso sí, hay escenas post-prensos. Como en todas las películas de Marvel. Me han estado pasando cosas raras en el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No, no es eso. Creo que... Mira... Mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Soy Spiderman y se cae y se rompe la crisma y a ver cómo se lo explica a su madre. Unas conclusiones, cabritos. Vale. A ver. El juego sí. Está muy bien. Está muy bien optimizado también. El problema está que creo que salió muy tarde para lo poco que le quedaba a la Play 4. Creo que tendrá dos añitos como mucho. O sea, ya el año pasado, o sea, cuando jugaba el Disgon, la Play 4 quemaba, ardía, porque no podía soportar juegos nuevos. Me va a doler ver a la Play llorar cuando le ponga The Last of Us. Porque le pasa un rendimiento mucho mayor del que está acostumbrada o el que puede llegar a soportar. Ahora, aparte, el juego en sí, imagen, música, gráficos, todo es perfecto. Encima también la jugabilidad del juego es, creo que de todos los juegos de mundo abierto que hayas podido jugar, creo que es la más satisfactoria. Hay mucho más que decir, ¿verdad? Que espero que saquen uno más. Y si se sale bien, otro. Y si sale mal, que ya está. Ahí. Hay otra escena post-créditos, lo sé. Venga, dámela. Ahí estamos. La escena post-créditos para el... Para el segundo juego. Intuyo, vaya. Además ya te deja con la melaza ahí que dice, coño, otro Spiderman. Que para los que no lo sepan, Smiles Morales es el Spiderman de otro universo. En el cual nuestro Spiderman la palma y él coge el nombre de Spiderman. Por si acaso no lo sabíais. También que el Duende Verde es del tamaño de Hulk. Que tiene una fuerza sobrehumana y no le hace falta maquinitas ni nada. Pero en este parece ser que sí que va a ser un Duende Verde normal y corriente. Es Harry. Tiene que ser Harry. O Venom. Tampoco lo he pensado, eh. Porque eso en negro parece a Silvionter, a lo mejor. ¿Veis? El Simbionter. Es el Simbionter. O sea que para Marvel Spiderman 2, el Duende Verde, seguro. Y Venom. O Karnash. Yo qué sé. Uno de esos dos. Porque ya si está Karnash y Venom ya puedes imaginar que a lo mejor puede surgir Anti-Venom. Que es este traje de hecho. Así que... Bueno, pues nos hemos acabado. Spiderman. Spiderman, enhorabuena. Has terminado la historia principal. Pero la aventura prosigue. Ya puedes cambiar la hora del día en los puestos de investigación. También puedes empezar una nueva aventura en los modos máximo o nueva partida. Los cojones, marilones. Ay, 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 ay. Fuck, fuck, fuck. Mierda. Quería acabarlo arriba del todo. Cabrones. Pero bueno. ¿Dónde está el edificio de los Avengers? Creo que es ese, ¿no? Pues vamos a acabar el juego. En el edificio de los Avengers. Buenas tardes. Es la movilidad. O sea, te deja girar, te deja... Vaya, ahí justamente no. Pero, o sea, si has jugado a Spiderman, sabes a lo que me refiero. Te deja una libertad total. Y la tuya, Parker, ahí de repente. ¿Vas a cogerte esas vacaciones ahora? Estás más de la cabeza. No hay tiempo para eso. No ha llegado el apocalipsis, así que tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar. Prisioneros fugados de Riker, demonios... No, no, no se ven. Parece complicado, pero daremos la talla. Tú no. Para un trabajo así de duro, necesitamos a Spiderman. Pero bueno. Lo has dicho. Incluso has puesto la voz. No hagas que suene raro. Te caigo bien. Te caigo bien, de verdad. Ya has hecho que suene raro. Venga, tenemos trabajo. Estoy impaciente. Ni siquiera yo, o sea, cuando jugué a Spiderman. Tranquilo, pero con cierta agitación. Me llegué a sacar todo en plan de... No. Aquí no se verá ninguna referencia, ¿verdad? Alrededor del edificio me refiero. Arca, zorra. Gracias, lo comprobare. Bueno, ya ha sido problema de otro. Así que vamos a acabar. Vamos a subir arriba del top. Ah, hay una mochila aquí. Está arriba. Ahí va. Bueno. O sea, hasta aquí Spiderman. Spiderman. Trabastecimiento. Bueno, pues. Vamos a cortar por aquí. Así que... El juego me ha encantado. Ya habéis escuchado las conclusiones. Ya me habéis escuchado durante todos los vídeos hablar bien de este juego. No hace falta más... No hace falta más que decir. Nada. Más que decir, perdón. Así que... Como digo siempre... Chao.